Buenos días, viernes 28 de abril del 2023. El gremio obrero y jubilados pondera la decisión del gobierno sobre el incremento salarial al haber básico del 3%, así como también el incremento de la escala de fondo de vejez en mil bolivianos más. A los 65 años, con una invitación de la empresa o el empresario, va a tener que jubilarse, pero tampoco se puede forzar, porque ustedes saben que es un derecho laboral el que uno quiera continuar su trabajo, pero esto ya está viéndose también esta situación como un proyecto que se está haciendo la presentación. La Fiscalía peruana citó al expresidente Evo Morales para que declare por sus expresiones, que fueron en defensa de los indígenas y del expresidente Pedro Castillo. La exautoridad dijo que se presentará ante cualquier autoridad peruana cuando en ese país haya un gobierno democrático, legal y legítimo. La locura esta de que Evo quiera ser un estado independiente en Perú es un despropósito, es algo que no cabe en el cielo ni en la tierra. Este jueves, familiares de los dos cadetes que sufrieron un terrible accidente después de realizar el salto de la muerte, realizaron una protesta en puertas de la FELCC de la Paz en búsqueda de justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Qué cosa quieres! Estamos bloqueando y vamos a llegar a las instancias mayores para encontrar justicia para nuestros familiares. El ministro de Salud indicó que una suspensión de clases por el alza de infecciones respiratorias es una petición prematura e indicó que se continúa evaluando y monitoreando la cantidad de casos presentados en el país. Estrategias necesarias ante la elevación de casos que estamos teniendo de infecciones respiratorias agudas. Definir qué estrategias vamos a asumir, cómo vamos a fortalecer la atención que estamos brindando a nuestra población. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, precisa que hay un consenso en la bancada del MAS para abordar el proyecto de la Ley de Compra de Oro para el Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. La próxima semana se daría el debate en la Cámara Alta. Tenemos previsto entre el miércoles y jueves de la semana que viene sancionar este proyecto de ley que es muy importante sin duda para todos los bolivianos y bolivianos. En la bancada del MAS sí. En la bancada del MAS por lo menos todos están de acuerdo y coinciden de que se debe aprobar este proyecto de ley para que pueda de alguna u otra forma fortalecer nuestras reservas internacionales porque Bolivia finalmente no es la excepción de los efectos globales de la crisis mundial económica que está viviendo. Los cuatro ejecutivos del Banco Fácil se encuentran ante un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica por la investigación por préstamo millonario a una joven de 18 años. Como le explicaba, cada uno tenía su cargo dentro del banco y de acuerdo al cargo y para dar esa línea de crédito necesitaba la aprobación de los directores. En la tarjeta se tiene, la línea de crédito fue aprobada solo por 21 mil bolivianos, pero ellos han extendido más de 9 millones de bolivianos y sin tener el respaldo respectivo. Autoridades nacionales, departamentales y organizaciones sociales de Cochabamba realizaron una inspección a la represa de Misicuni, donde evidenciaron que la misma tiene almacenado más de 148 millones de metros cúbicos de agua, siendo un 84% de cantidad de este líquido elemento. Proyecto de multipropósito de Misicuni que tiene tres componentes importantes para que conozca el pueblo boliviano. Desde acá generamos energía eléctrica para los cochabambinos y para el pueblo boliviano. Desde acá, con estas aguas que vemos al fondo de acá de la presa de Misicuni, garantizaremos agua para Cochabamba y para varios municipios de nuestro apartamento de Cochabamba. La Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes, a través de la campaña Primero de Mayo, Primero tu Seguridad, intensificarán operativos de control en la terminal de buses, controlando la calidad de motorizados y venta de pasajes. Y también con el tema de seguros. Hemos visto nosotros que, ¿cuál es el mayor riesgo en el tema de accidentes y siniestros en el transporte interdepartmental? Muchas veces hemos ocasionado, por datos estadísticos, por la falla humana.